El último momento tiene que ver con que Paraguay solicitó formalmente la extradición de Yanina García Toches, la esposa de Sebastián Marcet. La presentación la hizo esta mañana la delegación diplomática, en este caso la Embajada Paraguaya en España, ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en la oficina de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos Consulares. Entonces, la noticia tiene que ver con que Paraguay formalizó la extradición de Yanina García, concretamente pide Paraguay que continúe la detención preventiva, la esposa de Sebastián Marcet, y que se someta al proceso de extradición. La información la estás escuchando en... ABC Cardinal, 730 AM, te informamos, CIOCE News. Y Oswaldo, acá te quiero preguntar algo más por si estés al tanto. Me pareció leer que Bolivia también pide la extradición de la señora Yanina García Troches, ¿es así? Sí, estaba en la intención de Bolivia solicitar la extradición de Yanina García. Ahora Paraguay tiene preferencia por el hecho de que abrió primero el proceso y ordenó primeramente también la captura. Hay una captura solicitada en su momento por DNI Unpac, que es el fiscal del caso Autranza Paraguay, y la jueza Rosarita Montanía había librado esa orden de captura internacional. De hecho, Yanina García cae por la orden de captura de Rosarito Montanía. Así es que la preferencia va por el lado paraguayo. Bueno, entonces, esta es la información que ya se confirma a esta hora. Se ha presentado el pedido formal a través del mundo diplomático de la extradición de la señora. ¿Cuánto puede durar como mucho este proceso, Oswaldo? Ahí depende de Yanina García. Si ella se somete al proceso, se allana al proceso, viene de inmediato a Paraguay. ¿Qué es lo primero que se debe hacer ahora, Mabel? La Oficina Diplomática de España va a presentar esto ante la Justicia de Madrid. Es la que está manejando el proceso de Yanina García, el proceso de detención, digo, para que abra el proceso de extradición. Allí va a haber una audiencia de identificación, un fiscal de Asuntos Internacionales va a representar a Paraguay, un fiscal español, digo, y posterior a eso se le va a consultar a ella si se somete o no, o se allana o no a la solicitud paraguaya. Si no se allana, a partir de allí se inicia un proceso de extradición y, bueno, eso ya depende de la legislación española, pero proceso de extradición como mínimo dura un año si es que la persona no quiere someterse a lo requerido por la justicia requiriente, en este caso que es Paraguay.